Ya no me importa nada que digan tus palabras para matar a este corazón Fuera de peligro en este recorrido, el que cruzaste sin pedir perdón Hoy me arrepiento en pensar en ti, mi amor Hoy, como siempre, haz callar mi brazo Pero ya, ya no me importa nada que digan tus palabras Y contestar, solo un poco temor Que no es sencillo en este corazón Ah, no te siento porque siento tu amor Pero ya, ya no me importa nada que digan la mirada Y contestar, solo un poco temor Te necesito Ah, no te siento porque eres tu amor Y no soy más Y me dejo de conocer Seguiendo fuego el proceso De lo que asumo estando Y no, no digas más Se terminó Y volverá La, 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 la Un sol para mí se terminó, ya no me importa nada Que digan tus palabras para matar a este corazón Y no, no digas más, se terminó y volverás Y no, no digas más, se terminó Un sol para mí se terminó Gracias